¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buen comienzo de semana en este lunes 11 de diciembre de 2023. Aquí comienza Salto Visión. Por supuesto, una jornada con mucha información y mucho del deporte. También fin de semana muy laureado para el equipo salteño. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Gracias seguramente a ti y a todos ustedes para esta hora con la información. Y así es, en el deporte lo que resalta el fin de semana son los campeonatos conseguidos por Ferrocarril a nivel local, la liguilla del campeonato salteño y universitario que se quedó con la Supercopa Auf-Offi en el centenario. Una gran gesta del equipo rojo que trae otro título también para Salto. Bueno, así que muy nutrida la información en ese sentido en el segmento deportivo y también estos temas ya nos ponemos en marcha. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Inscripciones. Desde la presente jornada se lleva adelante un segundo periodo de inscripciones para el ingreso a educación inicial y primer año en todo el país. La inscripción y entrega de documentación por parte de las familias debe ser presencial. Retorno. Comienzan a partir de hoy a regresar a sus hogares las personas desplazadas por el río Uruguay. Desde Salto Grande se anunció que la baja del río será sostenida durante los próximos días. Precandidato. El intendente Andrés Lima fue proclamado por el Frente Amplio como uno de los precandidatos a la presidencia por esa fuerza política. Esto fue en el marco del congreso realizado en la capital y que llevaba el nombre de Tavare Vázquez. Deportes. Ferrocarril el pasado sábado se consagró como campeón de la liguilla del fútbol salteño al empatar con el equipo de Arsenal. Se trata de su título número 44. En tanto ayer domingo universitario se consagró campeón de la Supercopa Integración, Auf Offi. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bueno, señores, vamos a comenzar en el ámbito educativo, pues a partir de la presente jornada y durante 10 días se abre un segundo periodo de inscripciones, en este caso para educación inicial y primer año en todo el país. Quedan algunos cupos, por lo tanto hay que llenarlos. Se está trabajando a partir de hoy en este sentido. En este caso, la documentación se debe hacer llegar por parte de los padres a los diferentes centros educativos en forma presencial. Pero quien dio más detalles fue la inspectora departamental de primaria, Jacqueline Olivera. Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, se ha establecido el periodo del 11 de diciembre al 22 de diciembre como el periodo de segunda inscripción de educación inicial, porque ya hubo un periodo en meses anteriores, y para primer año en todo el departamento y en todo el país. En estas instancias lo que queremos asegurar es que cada uno de nuestros estudiantes con las edades correspondientes a inicial o a primer año tengan un cupo en una escuela del departamento. Se ha trabajado exhaustivamente con la Dirección Tecnológica de Información para establecer cupos disponibles en cada una de las instituciones, tanto para los grupos de educación inicial como para los grupos de primer año. Cupos disponibles dentro de lo que nosotros manejamos con un número óptimo para la mejor calidad del servicio. Para los padres, en esta ocasión, tanto para la segunda oportunidad de inscripción para los niños de educación inicial y los de primer año, es una instancia presencial. Los padres, adultos responsables, tutores, deben concurrir al centro escolar de su zona, de su barrio, que van a establecer un horario de atención al público. Queremos evitar que haya aglomeramiento de personas que estén haciendo a la espera. Y para agilizar justamente la inscripción que se hace en el programa Guri, que es un programa digital, los papás de educación inicial deben presentar el documento de identidad, cédula o pasaporte del adulto referente, que va a ser la inscripción. El documento de identidad del menor, cédula o pasaporte, digo pasaporte porque podemos tener niños migrantes que también se inscriben en esta oportunidad. El carné de salud del niño vigente y el carné de vacunas actualizado. Eso es para educación inicial. Para primer año, que es en el mismo periodo, vamos a precisar el documento de identidad de los padres o del padre que haga la inscripción del niño y agregamos, en esta especial circunstancia tienen que llevar una constancia de domicilio. Esa constancia de domicilio puede ser un documento de servicio de OCE, de UTE, de ANTEL, que esté a nombre del papá, de la mamá o del referente del menor, solo para los niños de primer año y toda la documentación del niño, del carné de salud vigente y el carné de vacunas. Bueno, algunos otros detalles de lo que es este segundo periodo inscripcional para nivel inicial aportados por la inspectora departamental. En este caso, se pide paciencia en algunos casos y comprensión de los padres, porque a veces se elige un determinado centro educativo y los cupos ya están colmados. Por lo tanto, hay que trasladarlo o darle un pase a otro centro educativo. Así que en ese aspecto se pide paciencia por parte de las autoridades de la inspección de primaria. Lo que pedimos nosotros es que sepan entender que los cupos están acotados y que nosotros no podemos poner 40 niños en un salón, porque hay que velar por el aforo de la institución. Si el aula es pequeña, yo no puedo tener muchos niños y entonces en eso somos respetuosos. Pero se les garantiza a través de los directores de cada una de las instituciones que se gestiona con una escuela de la cercanía, es decir, aledaña a la que fueron a hacer la inscripción, de que va a tener ese lugar en las instituciones públicas. A su vez, se le pregunta la primera opción, la segunda opción, porque después se hace esa decantación para asegurarles a cada uno un lugar en las escuelas públicas. También estamos interesados en que la documentación esté vigente, porque realmente todo lo que ingresa el sistema es lo que acompaña su trayectoria y realmente a veces esa información es vital para manejarnos y ponernos en contacto con la familia si hay que hacer alguna modificación o comunicarle. Una vez que se haga toda la decantación de las listas, se publican las listas en lugares visibles antes de terminar las clases, antes de terminar el año y a principios del año que viene en los días administrativos. En educación inicial tenemos un sistema de prevalencia según el nivel de estudio de la familia, las madres que trabajan, si han estado en CAIF y en primaria también si tienen hermanos y dentro del radio, pero no la escuela, o sea, una escuela cercana a su domicilio. Por eso para primer año le pedimos una constancia de domicilio. Hemos tenido algunas inscripciones, no muchas, pero por eso estamos manejando que sea la cédula o el pasaporte como documento identificatorio. Y asimismo a los alumnos de primer año, a los que van a ingresar a primer año, si han estado en un centro primario, en un centro privado, también le pedimos que lleven constancia de dónde estuvieron, de los grados que cursaron y la asistencia que tuvieron, porque algunos lo hacen en institutos privados. Bueno, y también en el marco de este encuentro con los medios de comunicación estaba allí la inspectora de institutos y liceos de Salto, estamos hablando ya de educación secundaria, la profesora Isabel Delgue informó con respecto a los pases de los alumnos que de sexto año o de primaria pasan al séptimo grado, esto ya en educación secundaria. Destacó lo que tiene que ver con las inscripciones que prácticamente el 100% de los alumnos inscriptos quedó dentro de la primera opción que eligieron. Y bueno, queríamos informar con respecto a lo que es el pase de estudiantes de sexto de educación inicial y primaria, en este caso a séptimo de la Dirección General de Educación Secundaria. Ya hubo una pre-inscripción, esa pre-inscripción nosotros la estuvimos trabajando con el equipo, en este caso la Comisión Descentralizada y con la UGDIE, que es la unidad coordinadora que vino de Montevideo, y hay algo que tenemos que informar que prácticamente el 100% de los estudiantes quedaron en su primera opción para el departamento de Salto. Solamente hay 12 estudiantes que quedaron en la segunda opción y ningún alumno quedó en su tercera opción. O sea que realmente fue un trabajo exitoso porque lo que los referentes y los estudiantes eligieron, casi en el 100% se aceptó su inscripción. A partir del 14 de diciembre van a comenzar a recibir el mensaje donde quedaron pre-inscriptos. A partir de ese mensaje entonces van a coordinar y van a recibir también con el liceo para poder llevar la documentación y registrar efectivamente entonces la inscripción en el liceo que le corresponde. También nos informaron que si hay algún caso de estudiantes que, bueno, cambian de dirección o que van a buscar otra opción que no fue su primera, se va a habilitar el 20 de diciembre un link en la página de ANEP y a través de ese link que va a estar abierto desde el 20 de diciembre del 2023 hasta el 31 de enero del 2024 para que puedan entonces gestionar ese cambio de institución cuando, en este caso, esa que fue elegida en primera opción, por alguna razón entonces tiene que ser modificada. Nosotros como comisión, en este caso descentralizada, en febrero vamos a estudiar esas peticiones y vamos a tratar entonces de dar solución a esos pedidos. Pero es bien importante entonces que la familia, una vez que los referentes adultos y los estudiantes reciban el comunicado a través entonces de los mensajes, se acerquen a las instituciones y que puedan entonces llevar la documentación, que como decía la inspectora de primaria, es muy importante la cédula de identidad, el carnet de salud, el que en este caso el carnet adolescente, el poder entonces ser acompañado con un referente adulto. A través del programa Deja tu huella, muchos de estos estudiantes y sus referentes ya han visitado las instituciones, tanto liceos como UTU, y realmente entonces estos estudiantes ya han tenido sus primeros contactos con lo que es educación media y los estamos esperando y le estamos dando entonces la bienvenida para el año electivo 2024. Bueno, vamos a ir a otros temas y en este caso, tal cual lo habíamos adelantado, el pasado viernes en horas de la noche, se dejó inaugurado y prendido el arbolito navideño en Plaza de los 33 Orientales. La verdad que con gran orgullo todo trabajo el servicio público y muchísimas gracias al señor intendente por el respaldo, a Gustavo, a la contadora que debe andar por ahí, porque sin lugar a duda que es un trabajo que demanda y así como ustedes lo ven, prácticamente un mes de trabajo y muchas horas de trabajo de muchos funcionarios. Muchísimas gracias a los funcionarios de servicio público que hacen posible esta fiesta. Sin este arbolito quizás hoy no estaríamos acá reunidos. Esta vez lo hicimos con bandas locales, lo cual queremos agradecer, porque son bandas salteñas, son gente de salto que le damos la posibilidad de trabajar, que muchas veces se reclama. Así que, como decía, con gran orgullo por pertenecer a servicios públicos y poder ser parte de esta gran fiesta y poder hacer y demostrar que se puede hacer las cosas bien y que la gente acompaña. No quiero dejar pasar esta actividad sin agradecer a todos los funcionarios de la Intendencia, no solo a quienes trabajaron en el arbolito navideño, sino a todos los funcionarios que a lo largo del año han aportado con su tarea a cumplir con cada uno de los servicios que brinda la Intendencia. Más allá de los balances que se pueden hacer cada vez que llega el fin de un año y de las proyecciones de futuro, hoy más que nada quiero invitar a todos, a todos los salteños a disfrutar el momento, a sentirlo íntimamente, a valorar estos pequeños instantes de felicidad compartida. Ojalá estas instancias contribuyan a forjar una mejor sociedad, orgullosa de sus logros, con respeto, con tolerancia y con empatía. A todos quienes viven en este departamento, desearles una feliz navidad, un mejor fin de año y que el 2024 podamos cumplir todos nuestros sueños. Felices fiestas a todos los salteños y muchísimas gracias. Bueno, antes de la pausa debemos indicarles que Nicolás Hernández rematará extrajudicialmente el próximo viernes 15 de diciembre a partir de las 14 horas en el Hotel Salto en el concurso de citrícola salteña. Sin base y en dólares americanos, dos excelentes predios citrícolas ubicados en San Antonio, ambos están plantados con árboles jóvenes listos para la próxima cosecha. Es el lote A, padrón 5.207 y el lote B, padrón 11.686. Algunas fotos precisamente haciendo referencia a lo que son estos padrones que están siendo o serán subastados el viernes. Por consulta 092-4014-03, el rematador Nicolás Hernández con todos los detalles. Entonces, este remate extrajudicial sin base y en dólares americanos. Pausa y más información en minutos. Regresamos. En este tiempo de Navidad, que brillen las risas de los niños, los sueños de los adolescentes, la esperanza de los jóvenes, que no se apaguen los consejos de los padres y nos acompañen Los cuentos de los abuelos, cerca de la gente, junto a la familia y muy junto a ti, estamos nosotros. La unidad cardiorrespiratoria móvil Salto, protegiendo tu vida siempre. 101.5, siglo XXI FM Lidnor Hogar, visitanos y sorprendete. Todo en electrónica, mueblería, motos, bicicletas y mucho más. El armado es sin costo y llevamos todo a tu casa. ¿Necesitas financiamiento? No te preocupes, aceptamos todas las tarjetas, además de nuestro crédito propio. Lidnor Hogar, visitanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. Con todo lo que buscas y más. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía en las termas de Lara Pay y aprovechá estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y tres noches al precio de dos. Infórmate más en turismosalto.com 473-34096 O en redes sociales, Turismo Salto Uruguay. No te pierdas la oportunidad de ganarte un Suzuki Alto 0 Kilómetro y otros premios. Quedan pocos días para adquirir el bono colaborador de Ajupensal. Por tan solo 150 pesos, te llevas el bono con dos números. El sorteo se realiza con la Lotería de Fin de Año. Muy bien, de cara a lo que va a ser la próxima apertura de la Central Hortícola del Norte, se están llevando a cabo una serie de talleres. Va a comenzarse este martes, martes 12 de diciembre, en este caso con un primer bloque temático referido al funcionamiento de la Central Hortícola. Instancias de discusión entre operadores, productores, talleres que entonces van a ser periódicos y a los cuales se está exhortando a participar y conocer más en detalle de qué se trata. Leonardo Berme, integrante del equipo técnico de la Central Hortícola, daba los detalles. Preparándonos para lo que va a ser la apertura de la Central Hortícola del Norte a comienzos del año que viene, nos encontramos en una serie de talleres de discusión con financiamiento de INEFOC con apoyo de la Intendencia, el Ministerio de la Aguería y dictados por LATU. En el marco de estos talleres nos encontramos en el primer bloque temático de discusión donde se han realizado una serie de instancias con productores y operadores en la discusión de lo que va a ser el funcionamiento de la Central. Es por eso que lo estamos invitando para el próximo martes 12 de diciembre a las 19 horas acá en el Palacio Córdoba a todas aquellas instituciones, productores y operadores vinculados a lo que es el sector hortícola para la primera validación de lo que es toda esta discusión y todos estos aspectos que vamos a llevar adelante para lo que va a ser el funcionamiento de la Central. Esta serie de talleres, lo que nosotros venimos desarrollando son discusiones pensando en lo que va a ser el plan de operativo, horarios y demás aspectos a tener en cuenta para lo que va a ser el funcionamiento y la idea de poder, de este martes 12, poder consolidar esas ideas y tirarlas a la discusión. Para la instancia no se requiere una inclusión previa, es solamente con la participación. Recordamos, martes 12, 19 horas en el Palacio Córdoba. Ha sido un muy buen año lo que tiene que ver con la actividad educativa que ha cumplido el Instituto de Alta Especialización, este instituto que está ubicado allí en la esquina de Rivera y Misiones, en donde se están dictando una serie de cursos, los cuales van a ser oferta que será ampliada para el año próximo. Pero específicamente lo que dejó este 2023 y algún destaque, lo realiza el director del Centro Educativo. nos referimos al profesor Robert Alves. Ya cerrando el 2023, haciendo un primer balance, en primer lugar agradecer a la comunidad en general por el apoyo brindado. Hemos estado trabajando en Mesa Técnica, por ejemplo, la Mesa Técnica es un equipo de trabajo integrado por representantes de docentes, diferentes áreas de este instituto y también de la comunidad, instituciones como por ejemplo Salto Grande, Comisión Tecnológica de Salto Grande, la Intendencia, el Centro Comercial, AGA. En este equipo de trabajo, bueno, hemos estado dialogando sobre nuestra propuesta educativa y también cómo ir ajustando con las necesidades del sector productivo. Destacar también el trabajo del equipo docente de este instituto, no docente, dígase, bueno, administrativos, adcriptos, compañeros de la unidad de extensión, que han realizado un muy buen trabajo y, bueno, que hoy podemos estar compartiendo estos resultados finales y, bueno, ya haciendo proyecciones 2024. También estamos con nuestros primeros egresados de este instituto, digo, egresados que han realizado toda su carrera en este instituto, tanto en el 2022 como en el 2023. Y así que, bueno, tenemos 34 egresados técnicos en administración, 15 técnicos en gestión humana, 17 técnicos en organización de eventos, 11 técnicos en recreación y 4 técnicos en gestión de empresas turísticas. Digo, estos egresados, bueno, esta semana, desde el lunes hasta el día de ayer, tuvimos las defensas de los proyectos finales que con esos proyectos ellos egresan. También, bueno, lo que respecta a 2024, ya tenemos la oferta educativa en forma definida. Vamos a tener, bueno, vamos a ir trabajando con cursos de bachillerato en el área de turismo. Ahí tenemos dos cursos, lo que es un bachillerato técnico y luego tenemos un BTP, que es un curso nuevo, que entra en la reformulación, que está llevando adelante U2. un bachillerato técnico profesional de alojamiento y servicios turísticos. Y otro curso que estamos trabajando, esto va a depender un poquito de los interesados que se tengan, es sobre conservación y diseño de espacios naturales. Cuando yo digo, hago referencia a los interesados, bueno, a ver si podemos tener estudiantes para que ese curso se pueda levantar, se pueda aprobar. Bueno, por supuesto que hay también otras nuevas opciones para el año próximo, las cuales las va a detallar el profesor Alves. Ya está, a partir de hoy, abierta la inscripción vía web. Precisamente el docente da los detalles. Luego, los cursos técnicos terciarios, que también ya están aprobados para el 2024. Administración, gestión humana, recreación, gestión de empresas turísticas, alojamiento, deportes náuticos, marketing, organización de eventos, el tecnólogo y trinidad de turísticos. Y otro curso también que estamos trabajando, que es un curso nuevo, que fue una propuesta del Día del Planillado que nos hicieron las autoridades. Es un curso técnico terciario en gestión de vinos y aceites de oliva. Como lo decía, es un curso nuevo en la institución U2. Y, bueno, estaría, vamos a trabajar para, bueno, tenerlos aquí también en el 2024 o, si no, en el 2025. Esos son los cursos que van a estar comenzando. Y, bueno, después toda la continuidad de los cursos que ya tenían. Ya estamos con las inscripciones. Nosotros hicimos un primer relevamiento a través de un formulario, Google Drive. Esas personas que ya están pre-inscriptas les estamos avisando que se acerquen al instituto a traer la documentación, para ya realizar esa inscripción. Y también, a partir del lunes, queda habilitado el espacio en un link mediante reserva web en la página web de U2, www.utu.edu.i y ahí se agendan para, bueno, realizar las inscripciones aquí en nuestro instituto. Repito, las inscripciones, entonces, esas arrancan el próximo lunes, 11 de diciembre, vía web. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 y 30 a 19 y 30 vamos a estar trabajando con el tema de inscripciones y, bueno, y evacuando dudas, cualquier consulta que tengan, vamos a estar por aquí. Indefectiblemente, el lunes empiezan hasta el 30 de diciembre. Sí, hasta el 29, ahí vamos a estar recibiendo esas inscripciones y luego, algunas en febrero. Pero lo que nosotros solicitamos es que se hagan a la brevedad esas inscripciones porque de ahí, bueno, ir manejando la posibilidad, bueno, si hay que solicitar un nuevo grupo por la demanda y, bueno, si tenemos las condiciones, digo, el tema de espacios y demás, solicitar ese grupo para que, bueno, ya arrancar marzo con todo completo los cursos. Los requisitos, por favor, podrían... Los requisitos, cédula, carnet de salud, carnet del adolescente, en el caso de ser menor para los cursos de bachillerato y carnet de salud para el caso de mayores. El pase de secundaria o de UTU, en el caso de ser menores, ser acompañado por un adulto y la credencial cívica en el caso de los mayores. Este año manejamos una matrícula de 370 estudiantes entre los dos niveles, o sea, bachillerato y los cursos técnicos terciarios. Muy bien, vamos a recordar y reiterar que Nicolás Hernández rematará extrajudicialmente el próximo viernes a las 2 de la tarde en el Hotel Salto en el concurso de Citrícola Salteña sin base y en dólares americanos estos dos excelentes predios citrícolas que están ubicados en San Antonio. Es el lote A padrón 5.207 y el lote B padrón 11.686 este último con 50 hectáreas. Los detalles, las consultas las pueden hacer directamente con el rematador al 092 40 14 03 092 40 14 03 remata Nicolás Hernández. Bueno, ya se viene el segmento deportivo con mucho material por cierto en este lunes, ¿no? Sí, claro, sobre todo lo que fue la conquista de ferrocarril, la palabra de los campeones, los protagonistas, un primer ciclo de Fabricio Baza al frente del equipo y ya consiguiendo el campeonato universitario también, recordamos que es el campeón de la Copa de Ofi a nivel de clubes y ahora logra la Supercopa realmente para lo que equipo salteño es el 20-23 ha sido muy frutífera. Muy bien, así que hacemos la pausa y llega todo el deporte. Castro cumple 33 años y trae descuentos que son una locura. ¿Qué haces ahí, loco? ¿Qué hago acá? Disfrutando de este brillo fantástico del porcelanato porque seguramente en casa voy a hacer una reforma en el baño. Yo te diría que ese piso es más para living, pero bueno, el que jugó dos mundiales hace lo que quiere. ¿Y el opaco te gusta más? Porcelanato rectificado Onix de Eliane 60% 20 centímetros precio aniversario a solo 39 dólares con 90 el metro cuadrado. Porcelanato negro mate o mella de Insepa 120% 20 centímetros precio aniversario 45 dólares con 90 el metro cuadrado. Porcelanato español maderado rectificado de STN 30% 50 centímetros. En este aniversario te lo llevas por 29 dólares con 90 el metro cuadrado. Todo lo que estás buscando para tu hogar en un solo lugar. Castro te esperamos en todas nuestras casas para hacer tu casa realidad. De repente desperté quédate esta noche quítate el lleno 101.5 siglo XXI FM Lidnor Hogar Visitanos y sorprendete todo en electrónica mueblería motos bicicletas y mucho más. El armado es sin costo y llevamos todo a tu casa. ¿Necesitas financiamiento? No te preocupes aceptamos todas las tarjetas además de nuestro crédito propio. Lidnor Hogar Visitanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. Con todo lo que buscas y más En este tiempo de Navidad que brillen las risas de los niños los sueños de los adolescentes la esperanza de los jóvenes que no se apaguen los consejos de los padres y nos acompañen los cuentos de los abuelos cerca de la gente junto a la familia y muy junto a ti estamos nosotros la unidad cardiorespiratoria móvil salto protegiendo tu vida siempre Si hay reunión de amigos hay chorizo parrillero Bordenave Si hay despedida de año del trabajo hay chorizo parrillero Bordenave En rodajas al pan en la picada con chimmy con salsa criolla siempre siempre chorizo parrillero Bordenave los conoces desde hace mucho los disfrutas desde siempre Bordenave el mejor bocado del día Muy bien y la continuidad de Saltovisión en esta edición de lunes vamos ahora con el espacio deportivo para hablar de fútbol evidentemente porque este fin de semana ha sido un momento de definiciones de consagraciones tanto a nivel local como también a nivel nacional podemos hablar en el respecto de también lo que aconteció con Universitario presentándose en Montevideo pero en este caso comenzamos con Ferrocarril con el ámbito local con la Liga Salteña de Fútbol última fecha de la Liguilla último partido recordamos se había jugado el encuentro entre Universitario y Ceibal precisamente con Victoria de Ceibal en la jornada del jueves después de una suspensión el miércoles y eso determinó entonces que allí se abriera la tercera fecha con expectativas para el equipo Universitario que debía ganar para poder empardar a Ferrocarril por lo menos hasta que jugara el equipo de la franja ante Arsenal no fue así por lo tanto quedó fuera de toda conversación respecto al título y Ceibal y Ceibal ya no tenía chances si bien no se retiró de Zapatero de la Liguilla y logró esos tres puntos para sumar entonces en la última fecha y llegaba el momento de este encuentro entre Ferrocarril y Arsenal Arsenal y Ferrocarril Arsenal también tenía un partido ganado era la chance de poder ganarle a Ferrocarril y forzar una final por la Liguilla para después seguramente también terciar en lo que tenía que ver con la posición la posibilidad de ganar el título pero bueno Ferrocarril con un empate le alcanzaba visto los resultados anteriores y sobre todo el que se había dado en ese partido que abría la tercera fecha de la Liguilla entre Universitario y Ceibal con derrota para el equipo rojo en ese sentido entonces Ferrocarril con muchas más posibilidades de lograr no solo la Liguilla sino ya el campeonato salteño porque la condición de campeón del acumulado le otorgaba precisamente esa ventaja de que al ganar la Liguilla ya no había quien pudiera darle entonces digamos la porfía por el título del salteño al ser el ganador del torneo regular en la suma de puntos de las ruedas disputadas durante toda la temporada 2023 un partido que bueno realmente no fue tan agradable de ver parecía como que bueno Ferrocarril si bien intentó llegar al arco rival le costó mucho Seibar le planteó un gran partido y hay que destacar eso también la injundia la aplicación en cuanto a lo que quería el técnico Novoa por parte del equipo verde realmente por momentos lo maniató a Ferro no lo dejó llegar sobre su arco aunque bueno la jerarquía individual y colectiva de Ferrocarril también logró por momentos quebrar como en esta instancia la defensa del equipo de Arsenal y de esa forma generar alguna chance que de todas maneras bueno Novoa el arquero fue realmente fundamental en ese aspecto varios mano a mano que le ganó a los delanteros del equipo ferrocarrilero y el partido fue transcurriendo hasta bueno el final sin la posibilidad de que se pudieran gritar goles ni de un lado ni de otro y el público que bueno también estaba muy pasivo en un partido que parecía por momentos que no tenía la importancia que realmente tenía que era una definición por un campeonato una semifinal para el equipo de Arsenal una final para el equipo de Ferrocarril a nivel de una temporada de fútbol de la liga salteña pero de todas maneras se llegó entonces de esa forma al resultado de empate sin goles que le servía solamente al equipo de Ferrocarril este partido que fue jugado entonces en el estadio Ernesto Dic Parkinson donde el arbitraje le correspondió a Robert Ledesma asistido por Zona Tanguy y Gustavo Barbosa Ferrocarril con Rodrigo Dos Santos Tomás Romero Daniel Lescano Hernán Barros Elvio Blanco después sustituido por Leandro de Mora Javier Quintero Tobias Yazzampi quien dio lugar al ingreso de Juan Iriarte Nahuel Machado Jorge Luis Vera sustituido por Martín Lima Freddy Cabrera y Natanael Tavares en el equipo de Fabricio Baza en tanto Arsenal ingresó Federico Novoa Enzo Albano Cristian Luna Eber Martínez Cristian Alves después ingresó Facundo Gallo Richard Toriani Bruno Basualdo sustituido por Emiliano Maciel Ezequiel Ramírez quien dio lugar a Facundo Martínez Paolo Tavares Gustavo Carballo y Jorge Echenausi en el equipo de Jorge Novoa y llegaba a esta instancia el cierre del partido solo decir para la estadística fue expulsado sobre los 46 minutos de lo tiempo Emiliano Maciel después el partido transcurrió realmente con tranquilidad para el arbitraje para los jugadores y Ferrocarril que con el 0 a 0 se consagró como campeón de esa manera llegando a su título número 44 en el historial de la Liga Salteña de Fútbol un equipo que realmente bueno después de dejar digamos de quedar de lado en la Copa de Clubes de Ofi bueno recuperó su nivel y de esa forma allí está Juan Viera que bueno estuvo por supuesto siendo parte del plantel pero un accidente lo sacó de la última parte del torneo pero está recuperado felizmente y celebrando con sus compañeros y decíamos después de esa eliminación logró recuperarse y ahí sí aceleró para quedarse con el acumulado para ganar esta liguilla y también el título de campeón salteño el equipo de Fabricio Baza que sin duda decíamos de esta forma logra el título número 44 en su historial el equipo más ganador que tiene la Liga Salteña de Fútbol y realmente bueno hacer una campaña espectacular en el primer año de dirección técnica por parte de Fabricio Baza y su equipo y que de esa forma entonces corona una temporada 20-23 para el equipo de la Franja allí está Luis Arrasaygor y el equipo de Neutrales también entregando el trofeo la copa tanto de la liguilla como del campeonato salteño para Ferrocarril campeón salteño de la temporada 20-23 y destacar por supuesto lo que fue no solamente la buena performance el buen juego sino también lo que fue el comportamiento por parte del equipo de Arsenal más allá de esa expulsión que decíamos de Maciela lo último producto del cansancio quizás quizás también de cierto momento de la adrenalina a full sobre el final del partido cuando Arsenal veía que podía un gol podía cambiar la historia y no lo podía lograr pero de todas maneras destacar a los jugadores al cuerpo técnico y felicitar también a los dirigentes llegan al subcampeonato y de esa forma también es algo para destacar en el equipo de la AA que además se quedó en el estadio para aplaudir y para hacerle el pasillo a los campeones salteños de ferrocarril para destacar ese gesto para aplaudir la deportividad aparte del buen rendimiento y de la buena temporada del equipo de Arsenal pero vamos a ir a la palabra de los campeones para que precisamente nos digan cómo vivieron algunos de ellos precisamente esta consagración Nahuel Machado capitán y realmente un estandarte el estratega del equipo de ferrocarril el presidente César Signorelli y también el director técnico Fabricio Baza bueno creo que que somos campeones porque somos el cuadro que más ritmo proponen en este campeonato salteño creo que entrenamos con un técnico profesional la verdad que nos cambió abruptamente la forma de jugar y creo que en eso sacamos diferencia en la forma física y en el ritmo que ponemos los partidos al momento de dedicar la victoria y el campeonato de ferrocarril ¿a quién dedico? a toda la gente que vino a apoyar a mis compañeros a mi familia que siempre siempre tan presente ahora con el presidente César Kiko Signorelli felicitaciones salud campeón muchas gracias muchísimas gracias muy emocionado un campeonato donde Ferro termina ganando el acumulado de menos a más y lo coronan hoy ante un rival que se las hizo complicada Kiko sí, sí fue un partido que no lo esperábamos realmente esperábamos otro partido este nos complicaron y creo que nos complicamos también un poquito nosotros sí son partidos que así se juegan y así se encaran pero en definitiva queríamos tener la palabra del presidente de ferrocarril el doctor César Signorelli felicitaciones salud campeón muchísimas gracias un abrazo a toda la audiencia y a toda la familia de Ferro trabajaron mucho y bueno por suerte coronaron en el año un grupo joven que fue muy humilde a la hora de trabajar y fue un placer haber trabajado con ellos siempre este año las bases de este ferrocarril campeón más allá de algo que no se negocia que es el trabajo el día a día con el plantel dame tu óptica vos sabés que siempre se habla del grupo pero realmente era un grupo era una familia pasaron por cosas adentro te lo defino así cuando Tato estuvo en el accidente se turnaban para ir a llevar a los hijos a la escuela al colegio a inglés a que cumplían con las prácticas uno se turnaba para hacerle los trabajos en el sanatorio de la oficina ahí te defino afuera lo que es este plantel y adentro que fue un plantel que bueno que fue madurando como todos jóvenes les costó al principio y creo que se corona siendo el mejor con justicia pero un campeonato duro y lo habíamos hablado este cuadro iba a ser durísimo y te lo dije y planteó una lucha ¿de quién te acordás a la hora de dedicar este campeonato? atribuirse algo personal sería muy injusto creo que es un colectivo nadie gana solo en esto entonces si me acuerdo de mi familia por los meses que estoy lejos de ellos de mis amigos y bueno la verdad que hoy se lo quiero dedicar a la familia de los futbolistas dirigentes y bueno y todos los que estuvieron rodeados hay muchos actores que no se ven en la foto el Tute Caco Carlos la señora de Carlos la cocinera Rosana hay mucha gente que trabaja mucho en el día a día y no se ven acá y bueno hoy para ellos también felicitaciones salud campeón y vayan a festejar con sus muchachos muchas gracias vamos a ver muy bien ahí lo expresaba precisamente Yassampe perdón lo expresaba precisamente el técnico Baza en lo que tiene que ver con lo que fue el grupo que se armó durante esta temporada y la forma en que se compenetraron tanto a nivel deportivo y al trabajo precisamente que pedía el técnico sino también en lo humano y de esa forma entonces un equipo fuerte que logra como él decía por justicia pero bueno también por todo el rendimiento lo que es el título de esta temporada y que sin duda también no dudaba en destacar lo que fue el planteamiento y el partido que hizo el equipo de Arsenal lo que sin duda también destaca lo que fue ese encuentro que decíamos para el equipo de Arsenal era muy importante un equipo que tiene pocas temporadas en la divisional de privilegio y que bueno realmente ha hecho un gran trabajo a nivel institucional y deportivo para llegar a esta instancia pero vamos a ir al otro campeón del fin de semana al super campeón podemos decir de la copa de integración Auf-Off y hablamos de universitario que se presentó en el centenario para esta instancia entonces ante el equipo de Colón y en un partido que realmente tuvo ribetes muy emotivos épicos en lo que tiene que ver con lo que fue el desarrollo del tanteador aquí estamos viendo la tanda de penales de acuerdo a lo que bueno se fue necesario definir porque el partido en sí transcurrió con el equipo de universitario arrancando adelante en el marcador llegando a de esa forma sorprender quizás en un partido que era parejo de universitario tuvo una chance desde el punto penal para poder marcar la apertura en ese sentido allí apareció entonces el equipo rojo con el partido a su favor ganando por 1 a 0 con el gol de penal de Martín Silo de esa manera entonces transcurrían esos primeros minutos ante con la victoria del equipo rojo pero también lo iba a empatar Colón sobre el final del primer tiempo y de esa forma se dieron al descanso por 1 a 1 en el segundo tiempo dos goles de Ignacio Casas para el equipo local podemos decir así el de Colón le daba una ventaja de 3 a 1 y faltaba muy poco tiempo faltaba menos de la mitad del segundo tiempo apenas 20 minutos y lo que se adicionara y de todas maneras bueno parecía que Colón se iba a quedar con la victoria pero Ferroca allí apareció universitario y bueno con toda la posibilidad de demostrar por qué es el campeón del interior precisamente a nivel de clubes gol de Jorge para achicar la ventaja y sobre el final aparecía entonces el equipo de universitario con otra anotación de Piris el goleador rojo para poder empardar las cifras y terminar en un 3 a 3 que demandaría que se fuera a los remates desde el punto penal imágenes que estábamos viendo precisamente donde allí hubo una figura realmente sobresaliente más allá de la certeza de los remates por parte de los jugadores de universitario que tuvieron de esa forma entonces los remates a su favor todos acertados también apareció la figura de Nicolás Sánchez para contener dos remates del punto penal este partido jugador en el estadio centenario arbitrado por Adrián Pereira asistido por Juan Gómez y Diego Ponce universitario alineó a Nicolás Sánchez Facundo Correa después sustituido por Lucas Píriz Octavio Pintos que dio lugar a Alexander Píriz Junio Rodríguez Facundo Gómez Javier Gómez después ingresó Richard Rodríguez Jonathan Jorge Martín Silva Gabriel Tabar sustituido por George Dos Santos Diego Llama y Valentín Fornaroli en el equipo de Emilio Silva en tanto Colón alineó a Marco Donato Eric Mosquera Andrés Pérez Maximiliano Ochao Jairo Guerra Jonathan Ríos Matías Santos Ronald Álvarez Lucas Espinosa Kevin Merchel y Ignacio Casas en el equipo que dirigió Martín Siri en los goles decíamos de Silva de Penal en el primer tiempo y Santos para el equipo de Colón en el segundo tiempo aparecía Casas con dos anotaciones y Jorge Píriz para poner el 3 a 3 final en lo que fue la cronología en los remates desde el punto penal Martín Silva comenzó rematando universitario anotaba el gol por parte de Sánchez atajaba el remate de Matías Santos Alexander Píriz ponía el 2 a 0 con su anotación desde el punto penal y Jonathan Ríos descontaría para el equipo de Colón Junio Rodríguez anotaba el tercer gol consecutivo para universitario y Jairo Guerra también ponía el descuento para el equipo de Colón allí estaban 3 a 2 y aparecía el gol de Javier Gómez para poner el cuarto para universitario mientras que Nicolás Sánchez atajaba el remate de Lucas Espinoza y el resultado final sería de 4 a 2 para el equipo de universitario lo que de esa forma entonces con un 4 a 2 le daba la victoria al equipo rojo que bueno también las felicitaciones para ellos en respecto a lo que fue esta posibilidad de ser el super campeón de enfrentar al equipo ganador de la Copa Mater a nivel del fútbol nacional y por supuesto también yendo con sus galardones de campeón del club del interior por parte del equipo rojo ganó en esa instancia entonces allí en el estadio centenario otra copa para las vitrinas del equipo rojo y una celebración importante también a nivel nacional momento de pausa aquí en Salto Visión por supuesto después de la misma regresa a Luis Niquiso con más información no te pierdas la oportunidad de ganarte un Suzuki Alto 0 kilómetro y otros premios quedan pocos días para adquirir el bono colaborador de Ajupensal por tan solo 150 pesos te llevas el bono con dos números el sorteo se realiza con la lotería de fin de año porque con este post queremos todas las tarjetas y medio de este paro sumaremos también y los toros podemos tener dos veces al día que me quedan de mi mamá que me quedan ¡Suscríbete al canal! Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovechá estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y tres noches al precio de dos. Infórmate más en turismosalto.com 473-34096 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Castro cumple 33 años y te da descuentos que son una locura. ¿Qué haces ahí, loco? ¿Qué hago acá? Disfrutando de este brillo fantástico del porcelanato, porque seguramente en casa voy a hacer una reforma en el baño. Yo te diría que ese piso es más para living, pero bueno, el que jugó dos mundiales hace lo que quiere. ¿Y el opaco te gusta más? Porcelanato rectificado Onyx de Eliane. 60% 20 centímetros. Precio aniversario a solo 39 dólares con 90 el metro cuadrado. Porcelanato negro mate o mella de Incepa. 120% 20 centímetros. Precio aniversario 45 dólares con 90 el metro cuadrado. Porcelanato español maderado rectificado. De STN. 30% 50 centímetros. En este aniversario te lo llevas por 29 dólares con 90 el metro cuadrado. Todo lo que estás buscando para tu hogar en un solo lugar. Castro. Te esperamos en todas nuestras casas para hacer tu casa realidad. Bueno, muy bien, ya en los minutos finales de este espacio informativo, recordamos esta propuesta, en este caso específicamente este remate extrajudicial el próximo 15 de diciembre, viernes a las 14 horas en Hotel Salto. En este caso, Nicolás Hernández rematará sin base y en dólares americanos dos excelentes predios y trícolas que están ubicados en la zona de San Antonio. El lote A con 4.555, 11 hectáreas, perdón, y 4.555 metros. Y un lote B con 50 hectáreas de superficie. Bueno, esto es sin base y en dólares americanos, pero por consultas, dudas, inquietudes pueden llamar al rematador. Nicolás Hernández al 092-4014-03. Esto es el viernes próximo a las 2 de la tarde en el Gran Hotel Salto. Bueno, y en la jornada, este fin de semana específicamente, se llevó a cabo el Congreso del Frente Amplio, que llevó como nombre Tabaré Vázquez. Allí se proclamaron los cuatro precandidatos a la presidencia por esa fuerza política, hablamos de Orsi, Cose, Mario Vergara y el Intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, quien hizo uso de la palabra precisamente tras esa proclamación. Agradecer a mi familia, al plenario departamental de Salto, al plenario nacional del Frente Amplio y a este Congreso que ha decidido que nosotros cuatro tengamos esa responsabilidad y sobre todo el desafío de caminar de norte a sur, de este a oeste y llegar a cada rincón del país con el mensaje del Frente Amplio. Hoy comenzamos a construir la esperanza con Carolina, con Mario, con Yamandú y con todos los frenteamplistas que hay en el Uruguay. Y lo hacemos en unidad, que es clave y es fundamental en todo este proceso para llegar al mes de octubre con el Frente en primera vuelta recuperando el Gobierno Nacional. Y a partir del primero de marzo de 2025, el Frente Amplio va a tener que promover el empleo genuino, sobre todo en jóvenes, en mujeres y en uruguayos, de 48 y más años de edad, porque ahí este Gobierno se ha olvidado de esos sectores, de nuestros jóvenes, que en definitiva son nuestro presente. Y habrá que pensar también en salarios dignos, no en los salarios de hambre, en los salarios de miseria que se han instalado con este Gobierno neoliberal y de derecha que tenemos en el Uruguay. Y habrá que erradicar la pobreza, porque no puede ser que en nuestro país en 2023, uno de cada cinco niños menores de seis años estén por debajo de la línea de pobreza. Con este Gobierno hay más pobres y hay infantilización de la pobreza. Y a partir del marzo de 2025, habrá que pensar de qué forma, de qué manera, viabilizar el acceso de la vivienda a la mayor cantidad de uruguayos. Y no queremos más humo, porque con el programa Avanzar no saben, no se han vendido más humo que la chimenea de Ancampo. Pedí tu préstamo para pasivos. Banco República, nuestro Banco País. Vamos ya a la pizarra entonces del Banco República, que en esta jornada el dólar a la compra cotiza a 38 pesos con 15 y a la venta a 40 pesos con 65. El peso argentino, 2 centésimos a la compra, 20 centésimos a la venta. Real, 7 pesos con 30 a la compra, 9 pesos a la venta. Mientras que el euro cotiza a la compra, 40 pesos con 6 centésimos y a la venta, 45 pesos, así cotizan las principales monedas. Pedí tu préstamo para pasivos. Banco República, nuestro Banco País. Bien, una jornada con una máxima de 29 grados. Va a estar entre cálido y caluroso, algo nuboso, periodos de cubierto. Mañana martes tendremos una mínima de 17, la máxima como vemos, trepa a los 32, algo nuboso. Y hacia la tarde, noche del martes, allí comienza a desmejorar con probables precipitaciones y tormentas. El miércoles, 21 a la mínima, 28 a la máxima. Nuboso, a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas durante toda la jornada. Es lo que nos anticipa INUMED para esta zona del país. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal!